Pagan casi 2 millones de dólares por una bolsa con polvo lunar recolectado por Neil Armstrong. La bolsa de recolección utilizada por el astronauta estadounidense en la primera misión del hombre a la luna en 1969 fue vendida por 1,8 millones de dólares en una subasta de objetos relacionados con viajes al espacio organizada por la casa Socebis. El comprador no quiso ser identificado.